...para ahorrarnos el viaje de ida y vuelta. ¿Y vuelta? La única razón por la que estamos aquí es porque necesitaba usar la impresión del prisma como plano para ver qué piezas iban ahí. Ahora que están todas menos una, podemos reconstruirlo para que el nefasto sea lo que siempre hemos querido. Sí, para reconstruir Green Hill. Green Hill. No reconstruiremos tu viejo mundo. Construiremos uno mejor. El mundo perfecto en el nefasto. Un lienzo en blanco. ¿Por qué el lienzo tiene que estar en blanco? Me gustaba el viejo lienzo, era nuestro hogar. Nunca fue mi hogar. Y ya no existe. Pero podrías recuperarlo. En eso te equivocas. Debemos construir un nuevo hogar. No me hagas esto, amigo. ¡Deja de llamarme así! Tú asumiste que yo te apoyaría en lo que quisieras. ¿Alguna vez consideraste lo que yo quería? Bueno, asumí que después de todo lo que hemos vivido, verías las cosas igual que yo, como lo haría el Tales real. ¡Yo soy real! Pero no tu amigo real. ¿Qué creíste que pasaría conmigo cuando trajeras a tus amigos de vuelta? Estamos todos juntos en esto, y creo que aprenderías a quererlos tanto como yo lo hago. Y justo ese es tu problema. Porque te metes en situaciones sin tener idea del resultado. ¡No! Podemos hacer que funcione, Nine. Confía en mí. ¿Confiar en ti? La única persona en la que confío es en mí. ¡Por favor! Pues vamos. ¡Pero! 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 ¡Gracias!